Hola mis cuerditos preciosos, hoy mi recomendación a leer es Los Cuatro Acuerdos del Dr. Miguel Ruiz, un libro de sabiduría tolteca. Miguel Ángel Ruiz nace en 1952, es un escritor y orador mexicano de temas de espiritualidad, influenciado por otro gran autor y pensador, el antropólogo peruano Carlos Castaneda. Su obra más influyente es Los Cuatro Acuerdos y están basados en lo que Ruiz transmite como sabiduría tolteca. Los cuatro acuerdos que él marca son, sé impecable con tus palabras, no tomes nada como personal, no adivines ni supongas y haz siempre lo mejor que puedas. Las palabras crean estados de conciencia y estos determinan tus pensamientos que a su vez se manifiestan en los resultados. Este libro lo puedes bajar en PDF en mi libro virtual Kali Amoshtli, te dejo el link para que lo obtengas. Gracias, gracias, gracias y compartan mis cuerdos, aparte de ayudarme cooperas con obtener lectores de libros. Soy Gaby Gaviota, del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Búnker del Cuervo. Muy bien.